Refleja la elocuencia de sus palabras, seguramente va a ser algo muy singular, porque todo esto es muy singular, que se gane un premio de estas características y de esta importancia, de un alcance mundial en Arabia Saudita, es una cosa inusual. Y fíjense todavía, un arquitecto y una psicóloga produciendo quesos con leche de cabra, algo poco común también, y todavía después haciendo una historia, la viña láctea, la arquitectura del queso, de cómo se fabrica queso, cómo es toda la producción láctea. Realmente nos sentimos muy honrados de que ustedes estén dándonos este premio, que hoy hay una página entera en el diario El País de esta distinción. Y según usted me dice, también en España se está publicando y esto realmente es un aporte para nuestro queso artesanal, nuestra industria láctea, es decir, apostar a algo que es fundamental, que es la calidad. Eso es mejor calidad, mejores precios, posibilidad de exportar, todas esas cosas que le abre y generación de fuentes de trabajo, que realmente en eso la industria láctea es excepcional. Porque que vengan dos ciudadanos argentinos a fincarse en Colonia Valdense, realmente es un honor que hayan obtenido eso y evidentemente es el producto del esfuerzo, del estudio, de haber dedicado horas y horas y horas a escribir esto. Y bueno, esperemos que tenga un gran éxito en cuanto a las ventas, ¿no? Porque eso nos va a servir a nosotros los colombianos también, y a los uruguayos, sin ninguna duda. Claro que sí. Así que bueno, los felicito y que sigan así. Voy a ir a visitarlos un día a su establecimiento y quiero probar esos quesos a ver si son tan ricos, como dice el libro. Claro.